bienvenido nuevamente a tu programa favorito Sosobrita Music Radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las veinticuatro horas al día señores ay vos ahora los delincuentes les dio para atracar los artistas vemos que Kiko el Crazy denuncia de que a él y a Yomer el Meloso le dieron persecución para atracarlo aquí te traigo yo todos los detalles señores les voy a explicar para que ustedes me entiendan indiscutiblemente de que la delincuencia en vez de bajar en República Dominicana está en el toco incluso ustedes vieron que el jefe ministro de la policía dice que la delincuencia en República Dominicana cae en un setenta por ciento eso es mentira de diablo la delincuencia está picante hasta tal punto de que ahora señores quieren atracarlo al tita como están haciendo en los Estados Unidos como están haciendo en Colombia y otros países cosas que aquí no se ven vemos que Kiko el Crazy el público algo en su cuenta de Instagram donde dice lo siguiente Chevrolet gris andan cinco tígeres atracando nos dieron una gran persecución a mí y a Yomer el Meloso en el brisal para robarnos atención policía RD o sea aquí Kiko el Crazy denuncia de que le dieron persecución a ellos para robar gracias a Dios no pudieron no pudieron robarle eso es una pero señores ustedes se imaginan que lo habían agarrado lo habían atracado o que Dios libre como pasa en otros casos hubiese un artista de dos muchachos malheridos muertos como ha pasado en otros países por la delincuencia usted se pone a mirar los videos Instagram Facebook y acá de los dominicanos y usted ve más contenido señores de violencia de atraco que eso es increíble eso es increíble aquí república dominicana que los artistas los artistas tenían la facultad de andar con el pecho abierto en la calle que los tígeres de verdad mejor los cuidaban a los artistas y le hacían su coro para que los artistas caminaran porque entonces los tígeres caminan y Yomer camina con los tígeres y también Kiko el Crazy camina con los tígeres porque son tígeres son gente que vienen del barrio y tal vez algunos dirán aquí de que pero yo no voy a hablar de eso un matatán en su canción es que te lo voy a decir una cosa señores a cualquiera lo atraca a cualquiera atraca a tígerón policía a todo el mundo lo atraca la sorpresa de quien nada pero cuando anda gente en vehículo a los que venga el bomba atracando ustedes saben que muchas veces las historias pasan y terminan y culminan en tragedia miren estos días un rapero colombiano no recuerdo bien el nombre el cual pues si no me equivoco le quitaron la vida porque lo atraca en una cuenta cadena que tenía es increíble lo que está pasando y lamentablemente la cosa aquí no va a cambiar todos los productos están subiendo para arriba normal la policía lo que está atrás de atrás de quitipó los carros atrás de las bocinas que están en los colmados y cafetería atrás de la mesa de dominos la gente que están jugando dominos ahí en la hora cafetería y su hacer a chile en eso que está la policía pero no tengo delincuentes porque el jefe de la policía dijo que los delincuentes mentira los delincuentes se siguen burlando y peor que va que que va que va pero el gobierno para poner mano dura contra la delincuencia porque este jefe de policía lo que está en quitipó y vaina así señor lamentablemente hay que cuidarse yo creo que ya los muchachos atención altitas urbanos deben de ya de ir cuidándose un poquito más contraten su seguridad eh porque la cosa está muy difícil en república dominicana señor incluso yo estuve mirando que el gobierno de que no va a tirar el paquetazo pero ellos lo están haciendo por parte porque cada día suben canata el producto de la canata básica vemos que a la luz ellos le subieron un ciento cincuenta por ciento porque a mí me llegó la factura este mes casi el doble de lo que llegó el mes pasado y que que el gobierno lo subió para que tengan una idea normal todo subió las importaciones también subieron de los chinos todo está subiendo por parte está subiendo por parte el paquetazo lo están dando por parte y en eso que está el gobierno lamentablemente en meterle más opresión al pueblo ojo yo no sé ningún poco de ningún bando para mí son toda la misma mierda los políticos para mí si yo no creo que un político a mí todito eh con todo el respeto claro que existe lo que es derecho a expresión y yo tengo derecho a expresarme porque yo soy dominicano pago impuestos y tengo mi cédula yo no creo en ningún político ni lo gabinader ni leonel ni danilo ni 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 amable ni ticatro ni margarita ninguno para mí son toda la misma vaina cortado por la misma calaña normal entonces da pena lo que está pasando vamos a ver si ojalá el gobierno ponga mano dura porque ahora lo que vemos que yo lo que están mirando con las restricciones que van a poner ahora de que para diciembre vean que tengo bien los señores en cerrar de nuevo el país aparte que está subiendo toda la delincuencia no se aguanta que ya ni los altitos urbanos pueden andar en la calle a confianza como andaban años atrás ya no pueden hacer lamentablemente hasta yo señores me he prohibido de ir a muchos lugares simplemente por comentar a la delincuencia yo no sorprenda por eso mismo por eso porque yo me cuido mi vida real yo no voy a perder mi vida por por una cadena me da un fotazo en la calle yo no es lamentable pero ya no se puede dar nada nada miren que la persecución le dieron a esos muchachos gracias a dios que está con ellos dios los cuidó y las cosas no pasaron a mayores y aparte de que kiko el crazy y yo me la andaba más personal con ellos también estaba mi hermanito el cable que mi que mi familia primo hermano mío me dolería que le pasara algo en la calle por la delincuencia wow señores que triste lo que está pasando en la república dominicana me deja saber tu opinión referente a esto que denuncia kiko el crazy que ha sido víctima de persecución para atracarlo vemos que el dios la característica y más o menos la persona que anda cuídense muchachos me da saber tu opinión aquí en la caja de los comentarios y también te recuerdo que no te vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que nunca pero que nunca en esta vida se me olvide que dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que luego de ver este vídeo vayas ahora mismo al canal del coyote 6-3 y disfrute este éxito titulado canter de mentira el control de nueva yola ahora mismo apoya lo bueno apoya coyote 6-3 y y y y y y y